Explota pipa de gas en gasolinera en Tula y Hidalgo, hasta el momento hay 4 heridos y 2 muertos. El ejército, o sea la Guardia Nacional, despliega operativo especial por este acontecimiento. Pues si amigos, esto pasó en Tula y Allende en Hidalgo y ya fue informado por las entidades oficiales de la región. También se dice que fue por un error humano, pues tal vez alguien estaba fumando ahí en la pipa y había una fuga o algo, imagínate. Y también lo más raro es que pasó en una gasolinera. Todo esto ocurrió el día de ayer, sábado a las 8 de la mañana, el día 4 de febrero. Y ya se están reportando que hay 10 automóviles calcinados y pues una tiendita seguramente de algún señor o señora ahí de la gasolinera, ¿no? Que pues dicen que está muy mal ya, en pésimo estado, todo quemado, todo echado a perder y pues irrecuperable. Y pues te estarás preguntando qué dice la empresa de esta gasolinera. Pues vamos a ver, y cito, tenemos registradas hasta el momento 4 personas lesionadas. Tenemos también personas que perdieron la vida hasta el momento, están los servicios de emergencia haciendo un recorrido. Como comentó Salvador Cruz Neri, titular de la corporación. ¿Qué corporación? Pues la gasolinera. Y miren, hasta el ejército se involucró. Yo tenía entendido que el ejército no se involucraba en este tipo de accidentes, más que los bomberos, los rescatistas, la policía local, etc. Para mí esto pues no es normal, pero pues se me hace algo pues bien, ¿no? Es algo positivo de que esté el ejército ahorita ya con autoridades, con autoridad civil, ¿no? Porque ¿quién más preparado está para una emergencia de este tipo? Que una persona que lleva años entrenándose en campo de súper exhaustivo y súper profesional, me imagino. Más que un policía municipal o no sé, tú dime en los comentarios. Y tras este acontecimiento, el ejército de la Guardia Nacional informó que se activó el plan GNA. Y yo me quedé, pues, ¿qué es el plan GNA? Se escucha muy así, muy táctico. Entonces lo googleé y esto es lo que se dice en Google. ¿Qué es un plan GNA? GNA. El plan de asistencia a la sociedad en casos de emergencia. Es una estrategia implementada por la GNA, la Guardia Nacional, que de acuerdo con la información del gobierno de México, consiste en salvaguardar la integridad de la población y sus bienes, así como facilitar las tareas de protección civil. Se me hace bien. A mí no, yo no tengo tache. Prefiero un vato con armas y un corno de chivo, no sé cómo se llama. Pues cuidando mi negocio, cuidando, que la verdad, pues, un policía municipal, que mis respetos también, pero de uno al otro prefiero al otro. O no sé, tú dime aquí en los comentarios qué opinas de todo esto y sígueme para más noticias rápidas.